Por eso dice el apóstol Pablo que las promesas de Dios son en el sí y en el amén Porque está diciendo sí y el amén significa así sea O sea no puede haber cambio, no puede haber variación Porque cuando Dios promete hermano realmente todo lo que han dicho ha tenido cumplimiento Y fíjense que eso es lo maravilloso digamos ahora que viene el tiempo de Navidad Estamos celebrando, que nos estamos preparando Tenemos que entender que una de las cosas porque hay muchas razones Por el cual celebrar el nacimiento de Jesús Y una de las razones más claras que están en la Biblia Es que hay un cumplimiento profético tan exacto Pero tan exacto en la Escritura Que se cumplió para que Jesús naciera en el lugar, en el tiempo Y que iba a acontecer con Él como decía el salmista El salmista incluso está hablando en el Salmo 22 de la crucifixión de Cristo Entonces lo lindo hermano de este tiempo es creer de que cuando Él prometió un salvador Vino el salvador, recibimos a nuestro salvador Entonces en todo el proceso de la Escritura hay tantas promesas de Dios Desde que usted vino a Cristo Algunas las ha visto cumplidas Unas de ellas las ha logrado alcanzar Pero hay algo maravilloso, hay un montón de promesas Porque la Biblia es una palabra de mucha promesa de parte de Dios Porque recuérdense que Dios es un Dios de pactos Y entonces lo que Él promete lo da Entonces Y si alguna cosa que Dios le prometió a usted no la ha alcanzado No es que Dios le haya mentido No es que Dios no se las quiera dar No es que Dios no se las vaya a cumplir Porque algo que es importante es que Dios no miente Y esa es la seguridad que tenemos en la palabra Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo Tu palabra es verdad Eso quiere decir que la palabra se cumple Y en Números en el capítulo 23 Verso 19 La Biblia declara categóricamente Y dice Dios Mire que lindo No es hombre para que mienta Perdón Dios no es hombre para que mienta Dios no miente Ni hijo de hombre para que se arrepiente Él dijo y no hará Habló Y no ejecutará Dice el dijo Y no hará Claro que hará Y lo que Él habló Lo ejecutará Así con el mismo El poder que estuvo creando En el principio de Génesis Cuando dijo Háganse las lumbreras de los cielos Y se hicieron las lumbreras Cuando Él dice Lo que Él dice se ejecuta Lo que Él dice se hace Entonces Y algo maravilloso en el Señor Es que Él apresura en sí mismo En cumplir lo que ha dicho Para poner su palabra por obra Algunos dicen Como dijo el apóstol No seas como aquellos Que piensan que el Señor Ya no viene Si Él dijo que viene El Señor vendrá Jeremías capítulo 1 Verso 12 Dice Y me dijo Jehová Bien has visto Oiga que interesante Si usted está esperando algo Prepárese Porque dice Porque yo Apresuro mi palabra Para ponerla por obra Mire algo Algo que estoy Oviendo sorprendentemente En estos tiempos finales En este tiempo Del cumplimiento Que hay de lo que Él dijo en su escritura Es que Todas las cosas Están moviendo Hermano De una forma acelerada El tiempo Incluso el tiempo Cronos El tiempo De nosotros Los hombres Vemos Como se va de rápido O acaso Sentimos Este año Se fue Tan rápido Hermano Como el año pasado Entonces Vemos una aceleración Aparte de eso Vemos Los avances Científicos Que son Maravillosos Y que impresionan Al ser humano De todas las cosas Que el hombre Puede criar Pero esos mismos Avances Científicos Están ayudando A la misma Plataforma Del anticristo Para que se establezca El tiempo De perdición Y entonces Todo eso Está entrando En el mundo Entero En una manera Acelerado Imagínese Usted Estaba leyendo Yo En un artículo Que acaban De inaugurar Un prostíbulo De mujeres Robot ¿Qué le parece? Mira hasta Donde llega La locura Del hombre Entonces Vemos ese Incremento De la ciencia Como está escrito Y se está dando Ahora Todo eso Se está dando ¿Por qué? Porque Él lo dijo En Jeremías Él dijo Yo Apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Y sabe ¿Por qué La está Apresurando? Porque Él Quiere Llevarse A su Iglesia Por eso Jesucristo Dijo Cuando veáis Todas estas Cosas Preparados Entonces Hermano Por eso Este año Estamos En el Tiempo De la Preparación En el Tiempo Hermano En que El Señor Está moldeando Nuestra vida En el que Él Está como Tomándonos A cada Uno de Nosotros Y no Solo Los de Palabra Fiel Sino A todos Los cristianos Del mundo Que son Creyentes Fieles Y Verdaderos Él Y les Está quitando Hermano Todo Lo que No es Suyo O sea Le está Quitando El mundo Las pasiones Desordenadas El viejo Hombre Y Él Está Esculpiendo En cada Uno De nuestros Corazones Pero Eso Hermano Dígale Que está A la Par Duele Porque Como hablaba El domingo Pasado Eso Es a Través De Las pruebas De Fuego Y Las Pruebas De Fuego Son Las Manifestaciones De Nuestro Carácter Y Entonces Él El fuego Para Ir Purificando Y Moldeando En Nosotros Los Cristianos Que Él Espera Encontrar En La Tierra Así Que Usted Y Yo Definitivamente Hermano Tenemos Que Confiar En Las Promesas De Dios Porque Lo Que Él Ha Prometido Él Lo Cumplirá Porque Lo Que Dios Dice Lo Cumple Josué Capítulo 21 Verso 45 Dice No Faltó Palabra De Todas Las Buenas Promesas Que Jehová Había Hecho A la Casa De Israel Oiga Todo Se Cumplió Y Fíjense Que El Tiempo Del Pueblo De Israel Todo Lo Que Dios Les Dijo Todo Lo Que Le Habló En Parábolas Todo Lo Que Les Habló Por Medio De Los Profetas El Pueblo De Israel Lo Ha Sufrido Hasta El Día De Hoy Pero Sabe Una Cosa Ese Pueblo Que Le Dio La Espalda a Dios Dios Tiene Una Promesa Con Abraham En el Pacto Palestino Y Dios Prometió Salvarlos Y Entonces Por Eso Es Que Al Final De Los Siglos Después De La Gran Tribulación Ese Pueblo También Encontrara Salvación Como La Iglesia Así Que Hermano Todas Las Promesas Escuche Bien Que Dios Le Dio A Israel Se Cumplirán Entonces También Todas Las Promesas Que Dios Le Dio A Iglesia Se Cumplirán Existen Cinco Vertientes De Las Promesas De Dios Número Uno Lo Que Él Nos Va A Dar Ahora La Pregunta Es Cuando A Uno Le Dicen Mire Te Vamos A Dar Algo Te Vamos A Ofrecer Uno Está Pendiente Y Que Miran A Dar Y Que Entonces Con Dios Que Cree Usted Que Es Lo Más Importante Que Nos Va Dar La Salvación Que Ya Nos Dio Y Que Sigue Dando Y Que Por Eso No Se Ha Ido Usted Con Él En El Arrebatamiento Porque Todavía Faltan Unos Pocos Que Él Necesita Salvar Y Entonces Algo Que Él Está Dando Y No Ha Cerrado La Puerta Porque Sigue Abierta La Puerta Es La Puerta De La Salvación Así Así Que Usted Tiene Promesa Para Que Aquel Hijo Que No Conoce De Dios Va A Conocer Aquel Esposo Aquel Esposa Aquel Tío Aquel Abuelito Tiene Que Conocer De Dios Porque Está Prometido Tú Y Tu Casa Que Dice Serán Salvos Y Eso Hermano Es Bien Alentador Entonces Algo Que Él Sigue Dando Es La Salvación Algo Grande Para Nosotros Que Que El Hombre No 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 De Apreciamiento Por eso A veces Como va a Pasar Dentro De Un Rato Después Del Testimonio Y Todo Todavía Algunas Personas Se Quedan Lo Voy A Pensar Hoy Hoy No Es Dos mil Años Cristo Fue A La Cruz Y Nos Salvó Y Abrió La Puerta Del Cielo Para Que Inmediatamente Nos Fuéramos Con Él Al Paraíso Para Luego Ser Trasladados A La Nueva Jerusalén Donde Viviremos Contentamente Estaremos Contentos Con Él Para Siempre Y Para Toda La Eternidad Entonces El Punto Número Uno De De Las Promesas De Dios En Sus Vertientes Es Que Él Nos Va A Dar La Segunda Cosa Es Que Él Va A Evitar De Acuerdo A Su Palabra De Sus Promesas De Que Algo Malo Nos Ocurra Y Por Eso Hermano Él Mueve A Todos Sus Ángeles Mueve A Todas Las Autoridades Espirituales Para Protegernos Porque Él Salmo Él Lo Dice En El Salmo 23 Él Lo Dice Hermano En Los Salmos Mire Del 63 Al 63 Cuando Usted Se Sienta Amenazado Perseguido Y Que Tanto Espiritualmente Como Materialmente Algún Hombre Quiera Ponerle Amenaza No Se Asuste Porque Ahí En Esos Salmos Usted Comience A Leer Los Salmos Cada Noche Y Traiga Esa Palabra En Esa Vertiente Hacia Su Corazón Y Créale A Dios Cada Uno Esos Salmos Y Confiéselos Y Hermano Es Increíble Lo Que Se Escribe Ahí Usted Los Puede Ver Usted Inclusive Puede Hacer Un Devocional Si Usted Siente Espiritualmente Pesada Su Casa Comience A Orar En Los Salmos Lo Hará Sin Mi Entonces Tenemos Esa Promesa Usted Cree Que No El Mundo No Está Lleno Infectado De Principados Potestades Demonios Huestes Que Están Queriéndonos Hacer Daño Y Sabe Por qué No Nos Hacen Daño Porque Tenemos Promesa En El Tenemos Promesa En El Hermano La Tercera Vertiente Es Lo Que Él Va A Hacer Entonces Viene A Otra Parte En La Biblia Porque Ha Venido Cumpliéndose Exactamente Pero Hay Cosas Que No Se Han Cumplido Fíjense Que Ahorita Podrán Haber Muchos Congresos Muchos Eventos Muchas Cosas Gloriosas Pero Del Arrebatamiento Ya No Se Habla Cuando Yo Me Convertí Los Temas Hermano Que Nos Daban En Ese Tiempo Era Sobre Eso El Prepararse La Iglesia El Que La Iglesia Estuviera Con Su Vestido Sin Mancha Porque El Señor Ya Viene Pero Esos Esos Mensajes Ya No Se Dan Entonces Nosotros Tenemos Esa Promesa Hermano Que se Cumple Número Uno Cuando Usted Muere Físicamente Es Inmediatamente Trasladado Al cielo Y va a Conocer El Paraíso El lugar Glorioso De Dios Y Y Entonces Ahí Usted Va a Ver Lo Que Él Va a Hacer Con Usted El Día Que Parta De Esta Tierra Y Si No Parte Dice Algunos De Los Que Estemos Vivos Entonces Él En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Nos Arrebatará Y Nos Llevar Cielo Juntamente Con Él Eso va a ser Glorioso Eso Es Lo Yo Tengo Una Promesa No Hermano Eso Que Él Va Hacer Lo Que Usted Está Pidiendo En Lo Que Usted Está En Expectativa Lo Que Usted Quiere Alcanzar Que Me Voy A Casar Y Que Voy A Tener Hijos Y Todo Hermano Eso Se Laman Añadiduras Pero Lo Más Grande Es Lo Que Usted No Debe De Sacar De Su Corazón Y Aferrarse A Eso Porque Cuando Usted Piensa En El Arrebatamiento Y Leen Apocalipsis Capítulo 19 Versos 7 Al 9 Y Ve Que La Esposa Está Esperando Ataviada Como Una Novia Sin Mancha Hermano Eso Lo Que Hace En Su Mente Es Prepararse Para Recibir Al Novio Entonces Por Favor Hermano No Olvidemos Lo Que Él Va Hacer Y Para Que Lo Haga Y Cumpla Esa Promesa En Nuestras Vidas Usted Y Yo Tenemos Que Estar Preparados Luego La Cuarta Cosa Lo Que Él Va Otorgar Y Que Es Lo Que Él Nos Va Otorgar San Juan 5 24 De Cierto De Cierto Les Digo Que El Que Cree En Mi Y En Mi Padre Que Me En Vio Aunque Muera Tendrá Vida Eterna Permanente O sea Ya La Recibimos En Promesa Porque Aquí En Esta Tierra No Somos Eternos Pero Vendrá El Momento De Eso Entonces Él Nos Va Otorgar Vida Eterna Hermano Es El Regalo Más Grande Es La Búsqueda Más Grande Que Tiene El Ser Humano Por Eso Por Eso Usted Ve En Estos Tiempos Con Los Avances Científicos Hermano En Que La La Gente Aferrándose A Esta Vida Porque No Tienen La Promesa De La Vida Eterna Entonces Ahí Se Están Bar De Poner Botox En La Cara Y Tratando De No Envejecer Inflándose 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 La Cara Inflándose Los Labios Y Tanta Cosa Que Se Quieren Inflar Hermano Porque Esperan Que Ser Eternos En Esta Tierra Hermano Y Una Realidad Del Ser Humano Aquí Es Que Nos Desgastamos Pero Él Dice Y Él Dice Lo Corruptible No Heredará Corrupción Así Que Por Mucho Que Usted Prepare La Belleza En Esta Tierra No Sirve De Nada Pero En Un Cerrar Y Abrir De Ojos Seremos Transformados Y Llevados A La Estatura Del Barón Perfecto Y Entonces Se Nos Va Y Todo Lo Chueco Que Tenemos Le Parecen Esas Cuatro Vertientes De Las Promesas De Dios En La Que Usted Está En Expectativa Para Recibirla Si Pero Toda Promesa Tiene Un Un Receptor Y Quien Es El Receptor Dios Está Dando Las Promesas El Receptor Es Su Iglesia Entonces La Quinta Vertiente Es Lo Que Haremos Nosotros En Él Para Recibir Las Promesas No Estoy Hablando De Obras Y Que Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Una Sola Cosa Y Es La Palabra Más Chiquita De La Biblia Se Llama Fe Entonces Lo Que Usted Y Yo Tenemos Que Hacer Es Creer Nunca Hermano Dejar De Lucas 24 29 Dice He Aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre Vosotros Pero Quedaos Vosotros En la Ciudad De Jerusalén Hasta Que Se Hay Revestidos Del Poder Desde Lo Alto La Promesa Que Le Dio A Los Discípulos Que Se Quedaran Esperando Y Recuerda Cuando Él Promete Cumple Y Parece Ser Que Como 500 Fueron A Esperar Pero 380 Se Cansaron De Esperar Y Entonces Dice La Escritura Que Solo 120 Recibieron La Promesa Del Espíritu Santo Ese Día Entonces Los Que Estaban Ahí Esperando Fueron Revestidos Del Poder Del Espíritu Santo Eso Hace Hermano Que Nosotros Tenemos Que Entender Que Para Recibir Las Promesas De Dios Tenemos Que Ser Revestidos Del Espíritu Santo Y Una De Las Cosas Que Usted Tiene Que Manifestar Al Ser Revestido En El Espíritu Santo Es El Fruto Es El Amor La Paz El Gozo La Fe La Benignidad Para Que Ese Poder Tan Grande De 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 Dios Hermano Que Fue Derramado En La Cruz Del Calvario Por Medio De Cristo Venga A Nosotros Y Entonces El Poder Del Espíritu Santo Que Vino Hace Dos Mil A Manifestarse En La Manifestación Del Hijo Y Del Espíritu Santo Que Habla De Los Dos Paracletos Pero Que Se Queda El Espíritu Santo Por Medio De Esta Promesa Proveyó Cinco Poderes En Aquel Entonces Y Que Siguen Vigentes Porque Lo Que Él Promete No Lo Quita ¿Está Claro? Y Esos Cinco Poderes Son Que Usted Y Yo Tenemos Si Dios Es Poderoso Sus Hijos También Porque El Espíritu Santo Habita En Nosotros Y Uno El Primero Es El Poder Del Amor El Segundo Es El Poder De El Tercero Es El Poder De La Palabra El Cuarto Es El Poder De La Oración Y El Quinto Es El Poder Del Espíritu Santo Que Está Manifestado En Nosotros Por Eso Dice Segunda Corintios Capítulo Uno Verso Veinte Porque Todas Las Promesas De Dios Son En El Si Y En El Amén Por Medio De Nosotros Para La Gloria de Dios O Sea Del Hijo Nosotros Las Vamos A Recibir En Cristo Galatas Capítulo 3 Verso 16 Nos Dice Ahora Bien Abraham Fueron Hechas Las Promesas Y A Su Simiente Y No Dice Y A Las Simientes Como Que Si Hablase De Muchos Sino Que Dice A Su Simiente Sino Como De Uno O Sea A Tu Simiente La Cual Es Cristo O Sea Hermano Ninguna Promesa Se Cumple Sin Medio De Cristo Pobre Las Religiones Verdad Que No Creen Que Cristo Sea Dios Tan Más Perdidos O Pobre Las Religiones Donde Piensan Que Otros Seres Ídolos O Una Mujer Pueda Ser La Intercesora Para Llegar A Cristo Para Llegar A Dios Cuando El Único Intercesor Es Cristo El Único Vehículo Para Llegar A Dios Es Cristo Por Eso Hermano Es Que Cuando Nosotros Oramos Le decimos Siempre Y Señor Todas Estas Cosas Te Las Pedimos En El Nombre De Tu Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Todo Lo Debemos De Pedir En Medio De Él Porque Fueron Selladas Ahí Lo Está Diciendo El Apóstol Pablo Cuando Dice No Como De Las Simientes Como Que Si Hablase De Muchos Sino De Uno Está Claro No Está Claro No Habla De Más Pobre Los Que Interceden A Través Simiente La Cual Es Cristo Entonces En Esos Cinco Niveles De La Presencia De Dios En El Poder De Dios Podemos Ver Cómo Se Mueven En Esos Niveles El Sentir La Presencia De Dios Número Dos Meterse En La Presencia De Dios Y Número Tres Que La Presencia Se Meta En Nosotros Número Cuatro Convertirnos En Portadores De La Presencia De Dios Y Por Último Valorar La Presencia De Dios O Sea Hebreos Capítulo 6 Verso 12 Dice A Fin De Que No Os Hagáis Perezosos Sino Imitadores De Aquellos Que Por La Fe Y La Paciencia Heredan Las Promesas O Sea Hay Que Esperar Hermano Tiene Que Ser Paciente Pero Para Poder Esperar Tiene Que Tener Fe Entonces Cuando Hay Un Llamado De Parte De Dios Hermano No es Rápido Lleva Tiempo Lleva Mucho Mucho Tiempo Ahora La Pregunta Es Y Por Que Tarda Porque Lo Dijo El Señor En Los Evangelios Dios No Puede Porque Estamos Esperando Que Venga El Espíritu Santo Con Poder Y El Espíritu Santo Es El Vino Nuevo Y Dice La Escritura Bien Claramente Que Él No Puede Echar Vino Nuevo En Odres Viejos Porque Entonces El Proceso Echa Perder Se Puede Arruinar Entonces Y Ese Vino Nuevo Antes De Que Venga Nosotros Nosotros Tenemos Que Meternos En Un Proceso De Transformación No Total Pero Si Deben De Haber Unos Cambios En Nuestra Vida Luego Tenemos Que Llenarnos De Fe Porque Sin Fe Es Imposible Agradarlo A Él Y Sin Fe Es Que No Podemos Creer Y La Fe No Es Más Que La Obediencia En Nuestros Hechos Nuestras Actitudes Como Hijos De Dios Para Acercarnos A Las Promesas Que Él Nos Ha He 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 A La le dio una promesa al Señor usted sabe claramente que Sara se la echó a perder porque estaban esperando y esperando y esperando el hijo de la promesa que Dios les había dado hasta que Sara se cansó y le dijo a Abraham y ahí interrumpieron la fe de la promesa porque ya sintiéndose viejos y pensando Sara que ya Abraham no podría tener hijos más adelante lo motivó a que se uniera a la esclava para tener un hijo que no era el de la promesa entonces ahí está el peligro muchas veces en que nosotros no alcanzamos muchas cosas porque nos anticipamos, hacemos las cosas no como Dios las va a hacer sino que nosotros las queremos hacer como nosotros queremos hacer Deuteronomio 28 1 al 2 dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán pero si oyeres a Jehová tu Dios entonces hermano no se trata solo de oír sino que también se trata de esperar de confiar de que todas las promesas porque mire que lindo es leer Deuteronomio 28 del 1 o mejor dicho del 4 al 15 bendito serás al entrar, bendito serás al salir bendita tu canasta, bendito tu trabajo, bendita tu familia que lindo hermano tantas bendiciones que hay ahí pero nos olvidamos de los primeros versos cuando dice si oyeres atentamente la voz de Dios o sea oír atentamente es creer en Él y creer en Él es obedecer para que las cosas que Dios está ofreciendo lo haga y fíjense que las promesas son tan grandes que cuando Dios viene en el caso de David y lo bendice y bendice a David y bendice su casa mire que impacto tan grande porque más adelante vemos que la simiente de David el primer hijo que reinó Salomón hermano cometió cosas más perversas más terribles delante de Dios que el rey Saúl así de sencillo lo que hizo Saúl se queda en kindergarten pero lo que hizo Salomón hermano fue terrible y no estoy hablando solo de las 300 y 600 mujeres y 600 concubinas no el problema es que hizo altares paganos y desvió la adoración a Dios un pecado terrible de idolatría que Dios abomina y no acepta por eso los que nos dicen hermanos separados dicen que nosotros que ellos solo veneran que no adoran que no que solo veneran a los santos eso es abominación delante de Dios un pecado terrible hermano el querer adorar a otros porque dice que Dios es celoso y que no comparte su gloria con nadie ni con nada pero mire que tremendo Dios no desechó a Salomón y su descendencia porque recuérdense que de la descendencia y ahí vuelve a quedar lo bonito del cumplimiento que incluso hubieron siete mujeres estériles y entre la esterilidad que hubo vino la simiente de Dios en David para que por esa simiente de David naciera Jesucristo y se cumpliera la promesa o sea que no interrumpió la casa de David el reinado de David vuelve a ser tomado vuelve a ser centronado en Jerusalén pero eso ya no lo vamos a ver nosotros porque estaremos juntamente con él pero en el tiempo antes de después de la gran tribulación el Señor se sentará en el trono de David y reinará y juzgará las naciones entonces la promesa se cumplió en David segunda de Samuel capítulo 7 verso 13 dice él edificará casa a mi nombre y oiga y yo afirmaré para siempre el trono de su reino lo que yo le estoy diciendo yo le seré al padre y él me será mi hijo y si él hiciera mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero oiga pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité delante de ti note que Dios cumplió a pesar de ese pecado entonces hermano que lindo el poder alcanzar estas cosas entonces la primera es que se Abraham sentía la presencia de Dios y había aprendido a meterse en la presencia de Dios a pesar de las circunstancias David había aprendido hermano a meterse en la presencia de Dios y había aprendido a creer a la presencia de Dios y entonces así alcanzaron todas las cosas ahora número 3 es importante hermano que la presencia se meta en nosotros Salmo 19 1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos recuerde que Dios le quería mostrar a Abraham el cielo y las estrellas y le dijo así será tu simiente y Dios lo cumplió o sea la presencia de Dios en un hombre ya viejo que no podía tener descendencia escuche bien se metió en él y gracias a que se metió en él se cumplió la promesa que escuche bien era imposible de cumplir entonces cuando la presencia de Dios el Espíritu Santo se mete en nosotros las cosas escuche bien que son imposibles de cumplir se cumplen en él porque el poder de él es glorioso y majestuoso así que si tú estás esperando algo de él si tú estás queriendo ver algo de él confía porque se va a cumplir que no se desenfoque tu mirada en otras cosas que no seas atraído o por otras cosas sino que esperan él por eso decía el salmista en el salmo 103 reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y nosotros y a nosotros mismos pueblo suyo y ovejas de su prado somos de él y él se metió en nosotros número 4 convertirnos en portadores de la presencia de Dios y eso es lindo porque cuando te conectas con Dios eres un portador de la presencia de Dios Abraham había oído la voz de Dios él creyó para que Dios le diera ese hijo a pesar de su vejez porque Abraham era más viejo que Sara pero uno dice ah pero apenas eran 6 años no hermano ya cuando uno está así como estoy yo ya de 62 años en adelante ya los años pesan un añito más y ya la cosa alguien que a mí me lleve dos años ya se le ve bien la diferencia no cuando uno es joven que no se le atina si tienen 28 o 22 o 24 que bonito pero ya después se va marcando y se marcan la debilidad se marcan las enfermedades pero Abraham creyó en cambio Sara no creyó a ella le dio risa la promesa de Dios la vio imposible tengamos cuidado de eso por eso usted y yo necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo porque si no usted no va a creer la voz de Dios y por último número 5 es valorar esa presencia Génesis 15 6 dice y creyó a Jehová hablando de Abraham y le fue contado por justicia entonces Dios cuando da las promesas Dios cuando te habla Dios cuando te dice así como Dios le dio esa promesa a Abraham y este la compartió seguramente emocionado con Sara pero Sara no le creyó sino que Sara dice en Génesis 16 1 Saraín mujer de Abraham no le daba hijos y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar y dijo entonces Saraín a Abraham yo sé que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizás tendrás hijos de ella se atendió Abraham el ruego de Saraí y Saraí su mujer de Abraham y tomó Agar su sierva egipcia al cabo de Dios años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer y Abraham su marido tenemos que tener cuidado como matrimonios en que Dios nos ha dado promesas fíjense que una de las promesas es que los que somos casados debemos determinar casados así como lo está oyendo porque si usted deja a su mujer o deja a su marido por ahí andar todo medio trastornado entonces las promesas que vienen para los hijos se van a interrumpir y no porque Dios las haya interrumpido sino que el pecador el que el que rompió el pacto hermano esto es hasta lo último de la vida tenemos que tener cuidado eso para que las promesas de Dios se cumplan ambos tenemos que creer y quienes son ambos el matrimonio Génesis 17 9 dice respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te hará un hijo y lo llamarás de nombre Isaac no Ismael y confirmará mi pacto como como él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él el verso 21 de ese mismo capítulo dice mas yo estableceré mi pacto con Isaac no con Ismael al que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene y Génesis 18 9 dice y le dijeron donde está Sara tu mujer y él respondió está en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara ya le había cesado ya la costumbre de las mujeres hacía mucho hermano y entonces se rió pues Sara entre sí diciendo después de que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Jehová dijo a Abraham porque se ha reído Sara diciendo cuidado que Dios mira las conductas a veces predicamos algo y nos reímos de lo predicado pero es Dios el que está hablando será cierto que darás entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo y él dijo no es así sino que te has reído entonces vemos como Dios le pregunta a Sara y por eso en el verso 13 que leímos porque Dios preguntó que se había reído porque simplemente no había creído eso es todo y en Génesis 21 dice el verso 1 dando su poder en su presencia visitó Jehová Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez pero aquí está lo importante en que tiempo en el tiempo que Dios lo había dicho diga que está a la par todo tiene su tiempo por eso Dios yo soy hermano pone en mi corazón que hay padres que en este tiempo necesitan provisión para sus hijos están afligidos por esa provisión han clamado porque quieren bendecir a sus hijos quieren bendecir a su familia pero les quiero decir algo Dios ya lo prometió repose en él porque ciertamente Dios hará si te dijo que iba a bendecir a tu descendencia te lo digo esta mañana Dios bendecirá tu descendencia nunca digas la palabra esto es imposible o no te entristezcas en tu corazón porque no has alcanzado algo sino como dice Jeremías en el capítulo 32 y verso 27 yo soy el Señor el Dios de todo ser viviente y nada hay imposible para mí lo que se repite en Lucas 1 37 porque para Dios no hay nada imposible para usted y para mí las cosas son difíciles son imposibles inalcanzables pero para Dios no hay nada imposible esto quiere decir que ciertamente viene tu milagro ciertamente viene tu provisión ciertamente viene tu bendición ciertamente hermano aunque estés atravesando ahorita en tu vida alguna situación difícil algo que te está minando en la vida algo que no ves avanzar no te preocupes porque si Dios lo ha dicho Dios lo cumplirá que estabas esperando para este año pues le quiero decir que hay un tiempo de aceleración de parte de Dios para alcanzar lo que tú has querido esperar en él póngase de pie mire mire Dios Dios es fiel Dios es fiel y sigue esperando que lo sigas buscando con todo tu corazón no lo busques por tus circunstancias no dejes de buscarlo por tus logros porque puedes tener buen trabajo puede ser que tus planes personales estén cumpliendo y que por eso ya no vengas a la iglesia a lavarlo y a adorarlo por eso hermano este este cierre de año está bien los que andan trabajando hoy domingo les tocó trabajar porque quieren juntar para los útiles quieren juntar para sus gastos y están trabajando pues Dios conoce sus corazones que tienen que estar allá pero es un tiempo de buscar a Dios y en ningún tiempo del año debemos de interrumpir nuestra búsqueda a Dios por eso es que nosotros decimos todos tenemos vacaciones pero la iglesia no tiene vacaciones nosotros tenemos que estar aquí porque porque es un tiempo de búsqueda padre nosotros creemos en tus milagros yo soy un milagro en tus manos porque un día me alcanzaste si me diste salvación yo he visto señor como mi vida mi familia ha cambiado y como en torno a estas cosas tú sigues trabajando con mis hijos dígale esta mañana yo confío en ti dejo a mis hijos en tus manos no tengo por qué angustiarme no tengo por qué preocuparme tengo la promesa tuya y tú habrás de cumplirla en sus corazones también creo en las promesas que vienen para mis nietos aún yo hace años atrás ya oraba por nietos cuando no los tenía ahora ya los tengo y los bendigo y creo en las promesas de Dios para mi simiente creo señor que todas las cosas que yo he necesitado alcanzar tú me las has dado pero tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sanado y yo me he aferrado a esa palabra yo me he aferrado que tu sangre bendita me limpia de toda enfermedad así como me limpia de todo pecado y hoy me aferro a la promesa de la sanidad y yo esta mañana dígale te clamo señor porque hay un ambiente ahorita una sensibilidad del espíritu santo en que él está operando y si tú has estado esperando una sanidad este es tu momento en que le creas los médicos nos han asustado las circunstancias y el dolor nos han afectado el montón de medicinas que tenemos que tomar nos tienen preocupados pero hoy dígale hoy yo me agarro de tu promesa bendita y creo que por la sangre de Jesucristo en tus llagas benditas yo hoy me aferro a esa promesa de la sanidad en que tú proveerás para mí antes de que termine este año acelera acelera señor tu sanidad yo necesito porque yo hago un pacto esta mañana contigo si tú me sanas te voy a servir con muchas más ganas te entregaré mi vida hasta los últimos días y mis fuerzas yo te pido sanidad no para vivir esta vida no para disfrutar esta vida sino que hoy dígale te pido sanidad para servirte te pido sanidad en mi economía te pido sanidad en mi familia porque tú eres el Dios poderoso el Dios de milagros y dígale porque sé que para ti no hay nada imposible Dios mío amén y amén gloria a Dios amén 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 ¡Gracias!